Comenzamos con el allanamiento a Cristina Kirchner. Yo te diría que a esta altura es muy difícil para el Senado no permitir el allanamiento. La causa tiene un volumen tan grande y el propio Pichetto que se opone al desafuero de Cristina Kirchner hasta que Cristina o cualquier senador esté condenado, no tenga sentencia firme, dice, bueno, pero lo que es una medida de prueba hay que permitirlo. Por ejemplo, ¿Carlos Menem tiene sentencia firme? No, porque le falta una apelación en la Corte. O sea, es lo mismo. Es lo mismo. Es discutible. Yo te digo que es discutible. Como antecedente está el caso de Julio De Vido. Diputado. Diputado. Lo que ocurre es que estamos asistiendo a casos tan escandalosos, tan escandalosos, que no te lo imaginás a De Vido que pueda ser inocente. La contracara es que se puede armar una causa falsa y sacar a un diputado, a un senador, que simplemente porque esté procesado o imputado. Entonces, lleva del extremo ese argumento, te dice, no, 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 hasta que no hay una sentencia, no lo autorizamos el desafuero. Lo preservamos. Y entonces preservan a Menem. Y entonces, diputados tienen una reacción distinta. Cuando hay un procesamiento confirmado, te entreguen. Claro, acá lo que se está definiendo es si el Honorable Senado de la Nación es un poder del Estado o se transforma, he escuchado decir a Elisa Carrió y otros dirigentes, en un aguantadero. Esto tiene una solución. ¿Sabés cuál es, Guillermo? Una solución más simple. No permitir entrar a gente procesada al Senado. Es decir, cuando Cristina se fue de la presidencia y había denuncias tan graves, quizás no había que haberle permitido inscribirse en la elección. Solucionarlo antes. La pregunta es si algunos senadores con estas demoras y estos vericuetos no están autoprotegiéndose. Digamos, aparecen los cuadernos a nivel nacional. Cada provincia, a ver si aparecen cuadernos en Tucumán, a ver si aparecen cuadernos en Formosa, a ver si aparecen cuadernos en distintas provincias, arrepentidos. Es que es probable que ocurra esto. No te digo con respecto a los senadores, porque es con respecto a algún diputado u otros políticos. Porque así como hubo... Nosotros estamos focalizándonos en la obra pública a nivel nacional. Pero en muchas provincias le están diciendo a los gobernadores, los medios, atención, que acabo de hubo esta obra pública. ¿Y quién intervino? ¿Quién cobró? No lo sabemos. Nos llamas...